Tarde o temprano se va a terminar el socialismo. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Citadura comunista en Venezuela? Milley ve fantasmas. Claro, el fantasma del comunismo. Empecemos por lo básico. El régimen de Maduro es profundamente autoritario y es un Estado capitalista. ¿Por qué la derecha lo acusa de comunista? Porque quieren una Venezuela completamente rodillada ante Estados Unidos. Que no los desafíe, ni siquiera en los discursos. Quieren un presidente como Milley, que sea un gatito mimoso del poder económico internacional. Con Chávez y con Maduro, en Venezuela siempre hubo capitalismo. La mayoría de las grandes empresas capitalistas nunca fueron expropiadas. Al contrario, crecieron grandes fortunas mientras el pueblo trabajador pasaba hambre. Peñalo acá o acá, ¿dónde van a poner la foto? Por ejemplo, este es Juan Carlos Escotet, un banquero multimillonario. Es el venezolano más rico y el sexto más rico de América Latina. Tiene una fortuna de 4.400 millones de dólares. Gran parte la hizo en los años en que Chávez era presidente. No es el único. Hay muchos que se hicieron millonarios haciendo negocios con el Estado. Muchos estaban con Chávez y Maduro. Otros estaban con la oposición. Y el chavismo tampoco rompió los lazos con el capital financiero internacional. Hoy se calcula que el país tiene una deuda externa de 160.000 millones de dólares. Incluso en el medio de una crisis social aguda entre 2014 y 2018 pagó 74.000 millones de dólares a los bonistas extranjeros. Otro pagador serial, como Cristina Kirchner. En los últimos años, Maduro aplicó un ajuste durísimo contra el pueblo trabajador. ¿Sabes de cuánto es el salario mínimo? De 4 dólares. Un monto miserable. En Venezuela hay ricos que tienen consumos de lujo y millones de pobres que pasan hambre. Por eso creció tanto el descontento en estos años. Por eso hay más de 6 millones de venezolanas y venezolanos fuera de su país. Acá, en Argentina, muchos y muchas laburando precarizados en Rapp y McDonald's u otras empresas. En Venezuela no fracasó el socialismo. Fracasó el nacionalismo burgués. La idea de que el Estado puede regular o controlar a los grandes capitalistas. La misma idea que sectores del peronismo defienden acá en la Argentina. Ahora, ¿qué es el socialismo? Esta parte para mi ley, para el gordo Dan y para los muchachos del Troll Center. Es un sistema social que solo puede empezar a construirse dejando atrás el capitalismo. Un sistema donde las grandes industrias, los bancos, los servicios estratégicos y el conjunto de las palancas de la economía dejen de ser propiedad privada de unos pocos y pasen a manos de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Para que sea el conjunto de la población quien decida, de manera democrática, qué producir, cómo producir y de qué forma distribuir la riqueza creada. Este sistema tiene que ser internacional. El mundo hoy está completamente interconectado. No puede haber socialismo en un solo país. Los y las profistas peleamos por ese socialismo. Internacional, construido desde abajo y democráticamente. La crisis en Venezuela sigue abierta. Seguí toda la información y nuestros puntos de vista en nuestras redes y en la web de Izquierda Diario. Tu aporte es necesario para sostener nuestro medio. Sumate a la comunidad y colaborá financieramente con Izquierda Diario.